El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trabaja de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales. Asimismo, pidió a los asistentes a sus eventos respetar a las autoridades, pues desde ahora su único partido es México. Luego de 18 horas sin energía eléctrica en varios estados de Venezuela, este apagón se considera el peor en la historia del país, el cual provocó que fueran suspendidas las clases y la jornada laboral, así como varios servicios, entre ellos los hospitalarios. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que entre los logros de los primeros 100 días del gobierno federal destacan el combate al robo de hidrocarburos y la creación de la Guardia Nacional. El gobierno federal ya trabaja en nuevas medidas para apoyar a petróleos mexicanos, las cuales serán más significativas y podrían anunciarse este mismo mes, adelantó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías. La nadadora mexicana Jessica Sobrino, integrante del equipo de Nado Sincronizado, se siente orgullosa de pertenecer a un deporte que dignifica a la mujer y que cada día sigue creciendo en nuestro país. La actriz mexicana Yalitza Paricio destacó su orgullo de estar contribuyendo al cambio en México, gracias a que ha hecho saber a las mujeres que sí pueden hacer lo que antes creían que les era imposible. Omar Sharif Jr. fue reconocido en el marco de la edición 34ta del Festival Internacional de Cine en Guadalajara con el Premio McGay Activista, el cual se otorga a personas que con su labor social han llevado un mensaje de aceptación e igualdad. Notimex. Comunicación global.